Este video es un mensaje para ti para que te organizes y marques en tu calendario ir al año que viene a la Feria de Córdoba. Mayo es un mes especial para los cordobenses, donde celebran las cruces, las batallas de las flores y el festival de los patios. Cerrando con la Feria de Nuestra Señora de la Salud, conocida por todos como la Feria de Córdoba, que este año tuvo 86 casetas. Su clásica calle del infierno, llena de atracciones y juegos de feria, rebujito, que no deberías tomarlo si eres menor de 18, mucha comida típica, hombres vestidos de jinetes cordobeses y mujeres de gitanas y en traje de flamenco. Aunque es tan antigua como la ciudad, esta feria que cuenta desde el año 1285, se hizo por decreto del rey para celebrar las ferias de ganadería en la zona. Pero hoy en día, la feria es solo motivo para dar cierre a todas las fiestas de mayo celebradas en el mundo. Podrás ver a quienes son de Córdoba, sus alrededores y España misma celebrar sus tradiciones y... Si puede pasar para celebrar susортiones y España, su realidad. Gracias.